Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Para los que recién prende la tele, este encuentro ya se está jugando. Almería frente a la Coruña. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Robert Tone. Almería tiene la pelota, pero no consigue lastimar. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Manda la pelota hacia adelante. Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! El arquero la manda lejos. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Pica el balón. Trata de alejar el peligro con el espeje. La aguantará. ¡Está clara! ¡Puede pegarle! ¡Avanza bien con el balón por la derecha! A ver qué intenta. ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Le pegó! ¡El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Flojo el primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Un planteo demasiado mezquino. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. ¡Ya vivimos! Los primeros instantes de esta segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. La juega profunda. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Centro al medio. Qué bien quitaron la pelota. La saca fuerte allá arriba. Intenta un paso. Saca el remate. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definirlo. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. El técnico realiza dos variantes juntas. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo. Se la saca de encima. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Por el momento los defensores imponen a los delanteros. A ver si alguno muestra un poco de rebeldía sobre el final. ¡Magnífico lo que hizo! Esta puede ser. La Coruña la necesita en el área ya mismo. Rodos están desaprovechando lo que podría ser la última oportunidad. Tienen que atacar por los laterales. O colocar la pelota en el área para que alguien... El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Empate amargo 0 a 0. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? No creo que estén muy satisfechos.